El día 23 de junio, Victoria Ayala, de la Orden de Ayala, organiza un evento que no te puedes perder. Es un día completo dedicado a la magia con talleres, conferencias, rituales, ceremonias, desde el cual vamos a abordar y a vivir la magia desde muy diferentes perspectivas. Desde sus propios orígenes o desde cómo se aplica hoy en día. Os animo a que no os perdáis este congreso tan especial, tan mágico, valga la redundancia, donde os invito a una celebración de solsticio que espero os ayude para dejar ciclo y entrar con toda esta nueva energía, esta potente energía que ahora entra y saber reconducirla para construir, para disfrutar. Gracias. El secreto. Especial día de San Juan. El sábado 23 de junio, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Cena y espectáculo incluido. La Orden de Ayala, en colaboración con Asociación Ases y muchos más. Todo un día de magia ritual para ayudar a mejorar nuestras vidas. Por primera vez en Europa, rituales de limpieza, equilibrio, autoconocimiento, conexión y reconexión, sanación del karma, relaciones sociales. Y rituales de empoderamiento, abundancia, amor, éxito. Protección, fortalecimiento, mentalismo, videncia, tarot. Vive la magia en primera persona de la mano de los mejores profesionales del panorama nacional. Plazas limitadas. Reserva ya en 625 496 917.